Cuando la propia naturaleza te dice cómo hacer las cosas, es mejor pararse y escuchar. Ese mismo rumor del Tajuña es el que ha guiado a los hermanos Villarreal en su nueva aventura, conseguir una certificación ecológica para las tuchas de la Alcarria. Ahora hay una tendencia más clara y más definida por el respeto y el cuidado del entorno que ocupamos y la calidad final del producto ya la gente la va demandando, se preocupa por lo que come, se preocupa por la salubridad de lo que come. Desde lejos apenas se notan diferencias entre esta piscifactoria y una instalación convencional, pero las hay. La primera y más importante, en estos estanques se podrían producir hasta 300 toneladas y sin embargo su capacidad se ha reducido a 70. Espacio y libertad de movimientos que se aprecian solo con mirar al agua. En nuestras instalaciones tú vas y no ves el fondo, porque estamos hablando de que tienen el doble de desida de carga, los estanques. Nosotros de una producción de 300 toneladas vamos a quedar en 70 toneladas. Al tener menos desida de carga la trucha no se estresa y entonces hace que el pez engorde con mayor facilidad, tiene más espacio, lo cual también hace que el pez la grasa la queme y se entrebete un poco, digamos, como el cerdo pata negra, ¿sabes? Este verano, estas truchas de la alcarria tendrán oficialmente el sello de ecológicas, aunque ya lo son. Estamos cumpliendo todas las normativas europeas a nivel ecológico, que son densidades de carga bajas, por debajo de los 25 kilómetros cúbicos de agua. Ser ecológico yo le reduciría en la palabra eliminación absoluta del estrés o intentar conseguirlo. Todo eso pasa primero por la alimentación, que si no está bien alimentado y no cubre toda su demanda nutricional y organoléptica final, pues ya tendría estrés. Pasa por la calidad del agua donde se cría, pasa por la calidad del estanque donde se mantenga la limpieza adecuada. El no uso de medidas antibióticas, es preferible prevenir a curar. Se hacen analíticas de agua constantemente para ver si tiene algún tipo de material pesado, mercurio. Y bueno, la verdad es que es un control exhaustivo y riguroso. Alejandro y Curro lo tienen claro. Ser ecológico en agricultura y alimentación es simplemente ser lógico. Somos lo que comemos. La trucha, como decía antes, toma un pienso que es ecológico, evidentemente, para que la trucha sea ecológica. Procede de alimentos de la agricultura ecológica, de guisantes, soja, cereales. Y luego las harinas que se emplean para cubrir su necesidad de harina de pescado provienen de pesquerías sostenibles. Todo eso, unido a la calidad del agua que tenemos aquí en el río Tajuña, pues hacen de que la calidad final de la trucha sea distinta. Sin embargo, producir ecológico en España a veces supone nadar contra corriente. España siempre, yo creo que vamos tarde respecto al resto de países fuertes de Europa, como pueden ser Alemania, Noruega, Francia, Inglaterra. Por eso, y mirando al mercado, también se han propuesto hacer las cosas de otra forma. Estamos sacando diferentes tallas de producto. Queremos hacer la trucha de ración, que es la que se suele ver en la pescadería, que son de 250 gramos, más expresivamente. Trucha de 500 gramos, trucha de kilo y trucha ya de 2-3 kilos. Para hacer diversos productos. Quinta gama, que el usuario final solo tenga que calentar y emplatar y comer. No tenga ni que preparar su guiso, ni la limpieza del género, ni saber o dejar de ver cómo cocinarlo. Entonces, esa es un poco la apuesta. Dar al producto, a la trucha en este caso, toda la versatilidad en elaborados distintos. Desde la trucha eviscerada, al filete, a la rodaja, a la hueva, al paté, el ahumado. En estos momentos estamos haciendo la presentación de fileteado. El filete o el lomo de trucha envasado al vacío. Tenemos la trucha de ración también envasada al vacío. Y en estos momentos nos están envasando otra compañía, lo que es las conservas. Este, por ejemplo, es el paté. Igual lo comercializamos con nuestro nombre. Y tenemos la hueva, que ya a partir de este invierno comenzamos a envasarla aquí. Nos dedicamos al impulso del desarrollo rural, vinculándolo a la actividad primaria de la piscicultura, o de la acuicultura en general, para desarrollar estrategias de sostenibilidad en el entorno rural en el que nos encontramos. Cultivo ecológico, transformación moderna y diversificada, y en el lago de pesca, ocio en un ambiente agradable. Aprovechamiento máximo y respetuoso del entorno, y ejemplo de cómo coger, de manera sostenible, todo aquello que la naturaleza nos pone al alcance de la mano. Comenzamos ya nuestro bloque de noticias.